Solo tú y yo, en esta habitación Pero siento frío, que me deja el corazón vacío Intenté salvar ese amor Pero siento que ya se murió Entre tus besos, otra obsesión Debo curar ya mi dolor Y no sé qué te pasa Pero te ves muy raro El sentimiento ya no alcanza Parece que se ha oxidado Siento que esto no va a ningún lado Todo lo que hicimos ya se ha acabado Ya te dije que estabas cambiado Este no es el que me he enamorado Perdóname por ser así Esto es un sin vivir Ya no puedo seguir fingiendo ser alguien que nunca fui Tú parecías diferente al resto Pero al final se murió el intento Por ser igual que todos Por ser otro corazón roto Y no sé qué te pasa Antes no eras así Todo está cambiando Y me tengo que ir Siento que esto no va a ningún lado Todo lo que hicimos ya se ha acabado Ya te dije que estabas cambiado Este no es el que me he enamorado Siento que esto no va a ningún lado Todo lo que hicimos ya se ha acabado Ya te dije que estabas cambiado Este no es el que me he enamorado Siento que esto no va a ningún lado, todo lo que hicimos ya se ha acabado Ya te dije que estabas cambiado, este no es del que me he enamorado